A partir de este momento, estás escuchando Voz 29, transmitiendo desde la Escuela Secundaria Técnica Número 29, Chutequitli, Chutequitli, ubicados en Avenida Javier Rojo Gómez Número 27, Colonia Ampliación San Miguel, México Distrito Federal. Tu mente y espacio en la Escuela Secundaria. Sean todos ustedes bienvenidos. ¿Qué tal? Mi nombre es Tere Curiel, soy promotora de TIC, aquí dentro de la Escuela Secundaria Técnica Número 29, retomando las transmisiones de Radio Tu Voz 29. Estaremos transmitiendo en vivo y subiendo algunos podcasts de interés general. Esperamos contar con su participación y que escuche nuestra estación. Me apoyan en la conducción y producción nuestras amigas Vivi y Mari. ¿Cómo están, chicas? Hola, Chutequitlis. Yo estoy muy bien. Yo soy Vivi y los voy a estar también acompañando a lo largo de este programa, conduciendo algunas entrevistas. Y bueno, espero que les guste y aquí estamos, ¿no? Y si quieren participar, también se pueden acercar aquí a la zona TIC. Y bueno, Mari, ¿tú cómo estás? Cuéntanos. Hola, Técnica 29. Bienvenidos. Bueno, estoy muy, muy contenta porque voy a poder participar en este nuevo programa, que es muy grato para mí poder apoyar en lo que necesiten. Estaré a sus órdenes y junto con ustedes podernos conocer y podernos divertir. Bueno, bienvenidos. Gracias y para continuar, tenemos un programa titulado Autobiografía Musical. Y la idea es que conozcamos un poco más a las personas que laboran aquí dentro de la escuela, desde profesores, los de intendencia, administrativos y demás. A lo mejor nos los encontramos en el pasillo y no sabemos en realidad cosas más allá de lo que vemos comúnmente. Para empezar este nuevo proyecto, nos es muy grato contar con la presencia de la profesora Tere Lostalov. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Gracias, maestra Tere. Hola, buenos días. Soy María Teresa Lostalov-NAP. Efectivamente, trabajo aquí hace casi 18 años en esta secundaria. Y bueno, yo estoy muy contenta de estar en esta escuela. Usted nació en México de EFE. ¿Qué origen tienen estos apellidos? Bueno, pues me dicen que Lostalov es francés y NAP es alemán, pero producto 100% chilango. Eso es lo importante. ¿Sí tiene descendencia alemana y francesa? Sí, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, vienen los abuelos, los dos hombres, el francés y el alemán, vienen aquí a México y bueno, vienen huyendo de la guerra y aquí se encuentran a dos mexicanas y bueno, hacen de las suyas y así es como aparece mi identidad o mi nombre, así existo yo. Soy la más chica de 10 hermanos y bueno, aquí estoy trabajando en la secundaria. ¿Siempre ha dado formación cívica y ética? Híjole, no. Yo empecé con orientación educativa. Era una materia que existía hace muchos años. Después le llamaban la FEA, fortalecimiento de estrategias curriculares y después formación cívica y ética, que es lo que actualmente doy en esta escuela, hago esa función y también doy escuela para padres. Esa ya tengo dándole a 20 años aquí en la escuela, bueno, pues desde que llegué. Soy pionera en esto de Escuela para Padres y bueno, trabajo con los chicos, casi todos son de tercero y un grupo de segundo año. Platíquenos un poco acerca de su infancia. Hay una canción que aquí menciona la de I Hope, del cuento de Blancanieves. ¿A quién nos han contado ese cuento, no? De Blancanieves y los siete enanos. Hay una canción donde los enanos se van a las minas a trabajar. ¿Pero por qué es representativa esta canción en su vida? Yo me quedé pensando y la verdad no lo sé y a la fecha la sigo cantando. Como les decía, yo soy la más chica de una familia muy grande, de 10 hermanos. Nada más que ahí las siete somos mujeres, no somos siete enanos, sino somos siete enanos, yo creo. Y tres hombres. Yo creo que vengo de una familia muy trabajadora, de una familia común y corriente, pero que sale adelante en la vida de una familia muy guerrera. Y yo creo que tiene que ver con eso, pero esa canción a mí me encanta. La sigo todavía escuchando, la sigo cantando. Mis hijos me dicen, ay mamá, ¿qué te pasa, no? Yo soy de la época de Cricri, yo creo que. Y bueno, es una canción que a mí me gusta mucho. Yo creo que tiene que ver con ese gran número de personas que viven en mi casa o que vivían en mi casa y que, bueno, todas siempre salían a trabajar, yo me acuerdo, ¿no? Todas, todas mis hermanas. Yo siendo la más chica, pues observaba todas esas cosas. Escuchemos un poco de esta canción. Se vale cantar, ¿eh? Estamos. ¡Vamos! 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 Siguiendo con esta trayectoria, hay una canción de Denise de Calaf, que se llama Señora, Señora. ¿Por qué es representativa? ¿Qué significa esta canción? Bueno, yo creo que yo siendo mujer y en la identidad de ser mujer, para mí mi mamá fue una figura muy importante. Es una señora guerrera, fue una señora guerrera. Ahora ya no vive, hace tres años que murió. Y yo creo que en la historia de mi familia las mujeres son muy fuertes, son guerreras. Y yo creo que la primera imagen que me dieron fue ella. Y a pesar de haber sido la décima hija que corrijo hace rato, dije que fuimos diez hermanos, fuimos once. La onceava murió. Sin embargo, bueno, mi casa está lleno de mujeres. Y yo creo que todas, de una manera o de otra, somos mujeres positivas, mujeres trabajadoras, mujeres que siempre estamos tratando de hacer el bien. Y yo creo que el reconocer tu historia empieza con la primera figura, que fue tu madre, y que fue mi ejemplo a seguir. Ella tuvo muchas enfermedades y todavía al final de su vida seguía luchando, ella tenía cáncer. Al final luchó contra el cáncer y se acabó el cáncer. Ella salió guerrera como siempre. Pero es una mujer que dio servicio a la comunidad, que ya grande, que ya traía bastón y iba a los hospitales a ayudar a las personas. Y ya grande descubrió su ser. Afortunadamente, antes de irse, pudo descubrir quién era. Y bueno, es un ejemplo a seguir que no podemos dejar de ver, ¿no? Siempre la mamá es un personaje muy querido. Y coincido contigo donde pues yo también ya perdí a mi mamá y es muy bueno recordarlos de alguna forma. A tu vida, tu amor y tu espacio. A ti te dedico mis versos, mis ser, mis vitórias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible. A ti luchador incansable. A ti mi amiga constante. De todas las horas. Tu nombre es un nombre común. Un aplauso a las mamás de todas, ¿no? ¡Bravo, bravo! Tú sabes, como yo, que ellas están en algún lugar, ¿no? Siempre. Sí. Muy dentro del corazón. Y siempre están con nosotras. Yo creo que sí. Yo creo que aunque físicamente no estén, pues son seres que te dieron luz. No nada más que dieron a luz, sino que te dieron luz y que... Yo creo que honrar su vida, que haya valido la pena, es seguir haciendo cosas parecidas, que enriquezcan a la humanidad. Y que... Pues somos una continuación de su historia. Entonces, quienes podemos ver... Yo no veo un poco como sufrir del papel de la mamá, como lo dice la canción. Sin embargo, son seres muy valiosos. Y la mejor forma de seguir haciendo lo que ellas hicieron es... Pues trasta donde más se pueda, de ser buena persona, de ser buena mamá, de ser buena acompañante de las personas con las que trabajas, ¿no? Que en este caso son los alumnos. Sin embargo, este... Pues yo creo que los ejemplos ahí están. Y bueno, a veces me dicen, Tere, tranquila, porque yo soy muy guerrera. Yo soy un poco rebelde. Y me dicen, cálmate, Tere, tranquila. O sea, no, yo creo que ya lo traigo en la sangre. Además, por decisión lo acepto. Y este... Y yo vengo a luchar. O sea, yo creo que la mujer es eso. Es lucha cotidiana, lucha todos los días. Por el propio bien del ser y por el ser de los otros. Bueno, y continuando con... Con esta autobiografía musical. Hay otra persona que... Yo desconozco de este intérprete, Víctor Jara. Y... Pero tú nos vas a platicar un poco por qué esta canción de Abre la Ventana es significativa. Bueno, esa canción la conocí hace apenas como unos cuatro años o cinco. No sé que me la presentaron. Y me la presentaron en momentos difíciles que hay en la vida de cualquier ser humano. En este caso de esta mujer. Que bueno, soy una mujer que decidió divorciarse. Y que me quedo con dos adolescentes. Bueno, ahora ya son adolescentes. Y que de repente en momentos de crisis en que te encuentras sola o desesperada o luchando con la vida. Este... Como que a veces sientes que las ventanas se cerrarán. Y esta canción abre de... Inclusive este... Se llama... Bueno, habla de María. Yo soy María Teresa. Sin querer hasta le atinaron al nombre. Y cuando alguien me la pone... Bueno, lo único que hizo fue hacerme llorar. Pero habla de abrir las ventanas. De que la luz ya viene. Que la luz aparece. Y que todo tiene solución. Y eso me queda claro, ¿no? Yo creo que los seres humanos somos... Somos seres que tenemos la capacidad de adaptarnos a las circunstancias. De salir adelante. Y lo hemos hecho una y otra vez, ¿no? Somos seres resilientes, nos llaman. Y bueno... Pues yo creo que pruebas sabemos muchas. Y yo soy una prueba de eso. Escuchemos un poco de esta canción. María. Abre la ventana. María. Y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa. María. Mira hacia afuera. Nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristezas. María. Ya ves. No basta nacer. Como bien dices, nunca hay que perder la esperanza, ¿no? Siempre hay una luz que nos va a iluminar. Y bien lo dice. Hay que abrir la ventana a lo que nos depara la vida y seguirla, vivirla, ¿no? Ricardo Montaner, un señor ya también de larga trayectoria musical. Nos da muchas canciones y para ti una que interpreta a la mujer de mi vida, que significa algo. Bueno, yo creo que a mí me encanta el autor. Me ha gustado. Yo creo que es un poeta. Y bueno, aunque habla de la mujer de mi vida, pues yo soy mujer, ¿no? Yo soy una mujer muy enamorada. Y una mujer que ama la vida, que ama lo que hace, que ama con quien se relaciona. Y que todos los contactos que tiene son muy importantes porque habla del estar viva. Habla del tener un amor. Que el amor no necesariamente es una pareja. El amor puede ser mi trabajo. El contacto con las personas. Hacer encuentros significativos realmente de vínculos, de vínculos profundos. Y bueno, los seres humanos, y efectivamente los que trabajamos aquí o la mayoría, somos seres muy sensibles. Gracias a eso podemos hacer la labor que hacemos y podemos entender a los otros. Que en este caso, bueno, son adolescentes. Y son adolescentes que, bueno, parte importante de la adolescencia es que se enamoran, que se tropiezan. Igual que todos los adultos. Entonces, yo creo que Ricardo Montaner para mí es clave. Y bueno, yo amo a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo te va ahí en la vida. Tú debes de seguir siendo la misma persona y amar a pesar de los tropiezos. Y yo pues soy una persona muy enamorada. Y escuchemos un poquito de esta canción. ¡Gracias! 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 Hay otra canción de Luis Miguel que se llama Sueña. ¿En qué soñamos, Tere? Híjole, pues, yo sueño en seguir amando, en seguir viva. Yo sueño en seguir, este, ayudando a personas. Porque, bueno, cada uno de los seres humanos tenemos dones y me queda claro que vengo a servir a la humanidad. Y, bueno, sueño con que hay un mundo mejor, con que nuestros jóvenes que vienen y pasan por aquí, este, aprendan cosas diferentes. Aprendan la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y, bueno, que, que se vale, se vale que construyamos un mundo diferente, a pesar de las circunstancias, aquí estamos. Y, bueno, a pesar a veces de, de los errores que cometemos las mamás, todas las mamás que criamos a un hijo, que también nos equivocamos porque somos seres humanos. Sin embargo, somos clave, los maestros que trabajamos en las escuelas, somos clave para, para construir personas de bien, personas que vayan a sacar mañana a nuestro país. No son los seres del mañana, van a ser los adultos del mañana, pero son, son seres de hoy, que hoy construyen en el salón día con día, que hoy también sueñan, también son felices, también tienen, tienen deseos y anhelos. Y nosotros estamos aquí, yo creo que para ayudarle a construir sus sueños, o para troncárselos, que sería lo equivocado si lo hacemos así. Yo creo que a los chavos hay que apretarles el botón adecuado para que también sus sueños se hagan realidad. Echemos un, un poco de la canción. Y yo creo que a los chavos hay que apretarles el botón adecuado para que también sus sueños se hagan realidad. Y yo creo que a los chavos hay que apretarles el botón adecuado para que también sus sueños se hagan realidad. Y yo creo que a los chavos hay que apretarles el botón adecuado para que también sus sueños se hagan realidad. Sueña que no existe un frontera, ese amor sin barreras, lo mires atrás, vive con la emoción de volver A sentir, a vivir Qué bonita canción No hay que dejar de soñar, bien dices, ¿no? Eso es muy importante Y bueno, para cerrar con esta bonita transmisión Hay una última canción de Pablo Milanes Cantares, ¿verdad? ¿Qué deja en tu vida? Pues yo creo que habla de que nosotros somos los responsables de construir un camino Y que lo vamos construyendo día a día, por eso dice, se hace camino al andar Entonces, somos responsables de eso Y todos nosotros, los seres humanos, somos una pieza de un rompecabezas, que es el mundo o el universo Donde mi rompecabezas solo lo puedo poner yo Dicen que nadie es indispensable en algunas cosas Pero yo creo que tú viniste al mundo y la parte de tu rompecabezas es parte de un todo Y tú solo vas a hacer lo que a ti te toca, lo que te mandaron a la vida Ya sea que creas en Dios, en el universo, en la energía Tú vienes a poner esa pieza de rompecabezas en ese lugar Y nadie lo podrá hacer por ti Entonces, es importante que te hagas cargo de esa parte Y que vengas a cooperar con este mundo para que realmente sea un mundo mejor Escuchemos Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Cuando los mundos sufren Inclávidos y gentiles Como campos de Me gusta verlos pintarse De sol y grana Volar Bajo el cielo azul Temblar Súbitamente Y quebrarse Nunca perseguí La gloria Caminante Son tus huellas El camino Y nada más Caminante No hay camino Se hace camino Al andar Al andar Se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda Que nunca se ha de volver a pisar Muchas gracias Tere Por darnos la oportunidad De conocerte un poco más Esto es muy Significativo Y deja de ver nada más La parte física de la persona Y conocemos un poco Tus sentimientos Y tus sentimientos Te agradecemos mucho Algo que quieras Algún mensaje final Para terminar esta transmisión No pues gracias Por estar haciendo esto Este Yo creo que La educación Se hace a partir De seres humanos No somos máquinas Y dentro de los seres humanos Este Hay emociones Hay sentimientos Por ahí alguna persona Que trabajaba con grupos Dijo Es que nosotros No podemos Este Hacer el cambio Yo creo que sí El cambio se hace Con cada uno de nosotros Y el cambio empieza Por mí mismo Gracias Chicos Síganos escuchando Síganos en las redes sociales Estamos aquí Transmitiendo Gracias Y nos vemos en la próxima Hasta luego Mari Este Gracias Tere Por tu regalo Por abrirnos tu corazón Por enseñarnos Una vez más Que aún existen Personas buenas Que quieren un cambio En este mundo Gracias por darnos tu luz Por tu experiencia De guerrera Y pues estamos Para servirte Cuando gustes Y chicos Espero que De esta forma Conozcan más A fondo A un gran ser humano Que es Tere Que los quiere Y los ama Y que pueden contar Y que pueden contar con ella Gracias Tere Programa Y que bueno Y bueno Esperemos que nos sigan Escuchando Y prepárense Porque el maestro El siguiente maestro ¿Quién será? Y bueno Los quiero mucho Y vamos a terminar Con la maestra Tere Hasta luego Y nos vemos En la próxima transmisión Bye 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 Esto ha sido una producción De profesores y alumnos De la escuela secundaria técnica Número 29 Nos despedimos por esta ocasión No sin antes recordarles que pueden seguirnos A través de las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest Conéctate y escucha nuestra próxima emisión de Voz29 Tu mente y espacio en la escuela sexualitaria ¡Suscríbete al canal!